Bueno, Google ha lanzado una nueva actualización de su servicio de mensajería Hangouts Dailyer y con ella ofrece un nuevo servicio de llamadas de voz con lo que unifica todas las posibilidades de comunicación a través de una sola aplicación. La compañía lanzó esta actualización a través de su blog donde explicó las nuevas funcionalidades que estarán disponibles para las plataformas Android, iOS e inclusive para las computadoras. Algunos dicen que Skype debe comenzar a preocuparse pues ahora sí llegó un competidor real. Ken Ortega nos cuenta más sobre esta nueva funcionalidad de los Hangouts Dailyer. Aunque los cambios en la comunicación entre personas punten hacia la mensajería instantánea como ganador, las llamadas siguen siendo muy usadas. Es por eso que Google ha integrado Hangouts para llamadas. Como todos saben, Google Hangouts es la aplicación de mensajería instantánea que nos permite tanto chatear con nuestros contactos de Google+, como mandar SMS a cualquier número de teléfono si le damos los permisos. Hoy la compañía de Mountain View ha lanzado una nueva aplicación, Hangouts Dailyer, para que también podamos llamar. Esta aplicación permite que mediante Hangouts podamos realizar llamadas telefónicas. Los usuarios serán capaces de hacer llamadas a cualquier número de teléfono en el mundo. Según ha anunciado la empresa, las llamadas entre usuarios de Hangouts serán gratis, como sucede con otras apps como Line o Facebook Messenger, pero también se podrá llamar a números de teléfono como sucede con Skype. Las llamadas realizadas a números en Estados Unidos y Canadá son gratuitas y para el resto del mundo prometen ser a precios muy bajos. La nueva funcionalidad se puede instalar en dispositivos iOS y Android. Los usuarios de Android deben de actualizar Hangouts y descargar Hangouts Dailyer. En iOS la actualización se hará de forma automática. Para HackerTV, Karen Ortega. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.